Qué rico tiempo Dejemos claras las cosas Sabes que te quiero tener Tiempo tenemos de sobra Pa' dejarnos llevar del placer Así que piensa bien las cosas Esta noche no tendremos excusa Vamos a probarnos la piel Apaga la luz Que yo sé que quieres Y yo también quiero Qué rico tú Tu cuerpo, tus besos Son lo que más quiero yo Qué rico tú En lo que te conviertes cuando apagas la luz Quiero que me enseñes lo que sabes Si lo dejamos pa' mañana es tarde A mí me gustan todos tus besos Cómo lo haces nivel experto Te juro que te pienso Cada que me acuesto y cada que me despierto Es que me gusta cómo es que tú me besas Me vuelves loca, no sales de mi cabeza Sé que te encanta y no, no me mientas Tienes permiso de besarme Tienes permiso de besarme Estamos oscuras, aprovecha Apaga la luz Tienes permiso de besarme Que yo sé que quieres Y yo también quiero Qué rico tú Tu cuerpo, tus besos Son lo que más quiero yo Dejemos claras las cosas Sabes que te quiero tener Tiempo tenemos Tiempo tenemos de sobra Pa' dejarnos llevar del placer Apaga la luz Que yo sé que quieres Y yo también quiero Qué rico tú Tu cuerpo, tus besos Son lo que más quiero yo Be on the jumps ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!